Utopia, Trastornado Ilia Curiacian de Valderrama, Chances Abel Pinto, Sueño Dorado Y el ganador es Ilia Curiaci Y se va al segundo Se viene Esta categoría está destinada a premiar al realizador o los realizadores y a la compañía que haya intervenido en la grabación del disco Se tiene en cuenta y se privilegia el esfuerzo de producción Por eso se premia al realizador y a la compañía discográfica Chances, en este caso, fue una producción de Rafa Arcaute Y los Ilia Curiaci ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bueno, nunca ganamos nada, ahora ganamos Ya suamos tres, no lo podemos creer